Me rompiste el alma, jugaste con el amor Este corazón sincero que tan solo quiere amarte y no sé por qué razón Te entregué mi vida a ti, un imprescente a tu amor Me entregué sin condiciones, en verdad yo te di todo, 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 te lo di ¿Por qué dejaste que me enviciara de ti? Que a tu amor me sometiera como droga a sus caprichos Dándome vida para luego matarme Y no pensaste que en mi vida eras tú Traicionaste mi cariño, me dejaste muerto en vida Y me ha herido el corazón Tú no sabes qué se siente De haber entregado el alma totalmente enamorada Y luego verla pisoteada en el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente, no Tú no tienes sentimientos, eres fría como hielo Puedes estar, sentirte amada Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Yeah Que se chúpe, te cajo Brothers ¿Por qué dejaste que me enviciara de ti? Que a tu amor me sometiera como droga a sus caprichos Dándome vida para luego matar Y no pensaste que en mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño, me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes qué se siente De haber entregado el alma totalmente enamorada Y luego verla pisoteada en el lodo de una traición Tú no sabes qué se siente, no Tú no tienes sentimientos Eres fría como hielo, puedes sentirte amada Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!